El identificador de billetes es un pequeño dispositivo muy práctico y fácil de guardar que permite a sus usuarios medir los billetes, entregándoles mayor seguridad y rapidez a su reconocimiento. Si bien, para aprender a utilizarlos se requiere de solo unos pocos minutos, el dispositivo se entregará en una primera fase en un CD de audio que contiene las respectivas instrucciones. La nueva familia de billetes lanzada por el Instituto Emisor entre los años 2009 y 2011 incorporó tecnologías de punta para hacer billetes más seguros y más fáciles de reconocer. Una de esas características fue la diferencia de tamaño entre una denominación y la que le sigue. Con el objeto de entregar una herramienta práctica e inclusiva, autoridades de la región de los Lagos y del Cenadis se reunieron en Osorno con personas con discapacidad visual para dar el vamos a la entrega gratuita de identificadores de billetes, instrumento creado por el Banco Central y distribuido por el Servicio Nacional para la Discapacidad dirigido a quienes presentan esta discapacidad. Es importante para nosotros que se nos considere y creo que esto va a ser una gran ayuda. Tuve la oportunidad recién de probarlo, no es difícil de usar. Creo que cualquier persona con discapacidad lo va a poder usar, así que es una muy buena iniciativa que la aplaudimos como institución. Cecilia Kram reconoce que esta herramienta será de gran ayuda para los ciegos que siempre tienen problemas para recibir, cambiar o pagar con billetes. Uno siempre tenía que andar preguntando de cuánto es este billete, dejar los ordenaditos y ahora nos da un poco más de independencia porque podemos ordenar nosotros mismos nuestro dinero. Cecilia Kram pide que las empresas, instituciones y empleadores crean a los discapacitados para otorgarles un campo laboral que, asegura, son capaces de cumplir. Que se crea un poco en el tema de la discapacidad visual porque hace poco, por ejemplo, se hizo un curso de masoterapia para personas con discapacidad visual, pero la inserción laboral es un poco difícil, o sea, en otras ciudades se abren puertas, por ejemplo, en Santiago, en Valparaíso, hay masoterapeutas ciegos que están trabajando en consultorios y en otras instancias, pero acá no son, como que no está esa confianza, como que no se dan esas oportunidades, entonces quizás eso está faltando un poco, que se confíe, que se crea más en las personas con discapacidad y que son capaces de hacer muchas cosas. Durante el encuentro, la primera autoridad regional destacó la entrega de este identificador de billetes y el compromiso de luchar contra la discriminación, ya que hoy todavía la discapacidad es sinónimo de discriminación, es por eso que se requiere acortar esas brechas, dijo. Claramente funciona, lo hemos podido ver aquí, y lo que ha dicho cada uno de los usuarios es que les da mayor independencia, mayor autonomía. Hoy pueden cumplir una función que es fundamental, la de pagar o la de recibir un pago, no es verdad, en dinero efectivo, con mayor seguridad y sin tener que estar recurriendo muchas veces a terceras personas más o menos confiables, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren. Así que ese es el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, luchar contra la discriminación, la discapacidad hoy es sinónimo de discriminación en nuestro país, acortar las brechas de desigualdad, y creemos que este es el camino para hacerlo. También se han entregado un conjunto de textos en idioma braille a la Biblioteca Municipal y que también va en la misma línea de apoyo a nuestros discapacitados. El identificador de billetes es una tarjeta que permite a los usuarios medir los billetes de distinto valor, con escritura braille, explicó Marcelo Campos, director regional del Cenadis, quien agregó que el instrumento es muy práctico y fácil de guardar y ayudará a quienes tengan discapacidad visual a reconocer con mayor seguridad y repiden los billetes. Es una plantilla que permite medir los billetes, por lo tanto eso genera un poder de autonomía en las personas bastante importante. Lo hemos probado, la gente lo ha probado, está conforme. Además este instrumento fue creado en algún minuto y testeado por gente con problemas visuales, con discapacidad visual. Por lo tanto aspirábamos a que fuera un buen instrumento y hoy día nos damos cuenta en la práctica de que efectivamente funciona. Lo hemos probado aquí con un par de personas, y con distintos tipos de billetes y han logrado identificar claramente el valor de ese billete. El dispositivo creado por el Banco Central es totalmente gratuito, será distribuido por la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad Cenadis, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a través de las organizaciones de ciegos presentes en esta región. ¡Gracias!